Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Edge y en este tercer Capítulo de la vida del cubre Del cubre, vamos a ver Que es lo que hacemos, vale, vamos a ver que es lo que ocurre Por cierto, en el anterior capítulo Al final no expliqué porque estaba grabándolo En lugar de hacerlo en directo, no lo expliqué la verdad Y pues, pues bueno, sería porque tenía que hacer Mucha cosilla, tenía que explicar muchas cosas, ahí se me olvidó Pero hoy lo explicaré, vale, de hecho me acabo de acordar ¿Por qué? Porque esto lo estoy grabando justo después Del anterior capítulo, vale Y en este caso vamos a explicar el porqué Gente, eh, veis que pone Tengo el número, me han dicho el nombre De muchos palitos Eh, esto en oscuro Es decir que tengo el, el No tengo el logo, vale, cuando lo estoy en directo Hay mucha gente que se pone a verme en directo Vale, se pone a jugar y lo que hace es que Hostia, mira, si es Caramelo, a ver, estoy en la misma partida Que él, no saben que soy yo porque tengo el esto Pero se ponen a ver Ah, pues él también está en el mapa de chalet Ah, pues mira Eh, se acaba de coger al montaña Ah, pues el montaña es el de los palitos Ah, pues es el mismo, hostia, estoy jugando con Caramelo Y por eso no puedo jugar en directo, vale, con esto Vale, porque sería, lo he dicho, no quiero que me reconozcan De hecho me puse este nombre de palitos Para justamente eso, que no me reconocieran Vale, ya que si no, si alguien sabe que soy yo O si algún español me ve y sabe que soy Caramelo Tal y cual, pues no va a actuar como debería Vale, es decir, no va a actuar de manera natural Vale, sin cual actuar he coaccionado con el tema de Pues, pues, oye, es Caramelo Vamos a, vamos a no hacer esto, vale Vamos, vamos a intentar Relajarnos un poquito Vale, vamos a ver que podemos hacer para aquí Lo he dicho, no vamos a intentar ganar De hecho intentaremos Vale, tenemos el pique Vale, me ha pegado una, no pasa nada Recargamos a meter igualmente una Andanada de Hay camarita, mucho ojito Lo tengo justo aquí detrás ahora, vale Está despiado y no es cosa mía Va a salir al suelo, vale Mucho ojito, mucho ojito, mucho ojito Tenemos a Kate y yo Vamos a meternos ahora para apuntos, ¿vale? Que buena esa finca, gracias, bro Plantage, cover Dime que te has conido, por favor Vale, dos para tres El tío debería irse afuera, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Voy a pasar bien para allá, ¿vale? ¿Echo un hold? Buenísima ese chute Ostias Qué buena, qué buena, qué buena Uh, qué buen humo, eh Tadigo, muy buen humo Vamos a decírselo Uh Nice smoke Oh, perdón Smoke Oh my God No, no, ha sido muy buen humo, eh Tadigo, ha sido muy bueno ¿Cuál, Tadigo? Enhorabuena La verdad Estamos en bronce algo La verdad Si, si no era, ¿no? No, ese no era O sí No, no, eran estos No sé qué dice Eh, vamos a ir igualmente con un Montagne Montagne, perdón Este es el que estábamos Bueno, este y este son del equipo anterior, ¿vale? De la mejor de la partida anterior Vale Y bueno, van a saber que voy a jugar todo el rato en montaña Porque entiendo que sabrán que soy yo De hecho, sí, diré que sí Lo he hecho, lo he jugado muy bien Perdón, ¿por qué quería mantenerme aquí en este costado? Porque no me fiaba de mi guiri, ¿vale? Porque sé que van a dejar que pasen Se va a poner nervioso Y al final me va a matar a mí incluso ¿Vale? Por eso me he querido meter con él ¿Qué pasa? Que, joder, el small lo ha hecho muy bien, la verdad Ha tirado el primer humo Lo ha hecho muy bien El primer humo Y eso hay que agradecerlo En plan, bueno, hay que agradecérselo a él Porque lo ha hecho bastante bien En el sentido de que No ha tirado el humo Aunque bueno, igual yo creo que lo ha tirado mal También te digo Es decir, lo ha tirado mal sin querer, ¿vale? O queriendo No, lo ha tirado mal queriendo, ¿vale? Ha tirado el primer humo para darle a la finca Ha fallado Le ha dado justo en el murito O sea, ha quedado justo delante Eso nos impedía a nosotros salir de ahí Y luego lo que ha hecho ha sido Tirar todos los humos atrás, ¿vale? ¿Qué pasaba? Pues lo único que teníamos que hacer era Atacar, ¿vale? Bueno, mejor dicho Tanto el finca como yo tenemos que ir a tope ¿Sabéis lo malo? Que esto hay mucha gente que no lo sabe ¿Vale? ¿Qué es este? Perfecto Que eso, que hay mucha gente que no lo sabe Pero si tú tienes La finca activada Es decir, si tú tienes Que no me acuerdo cómo se llama habilidad, ¿vale? Si tú tienes la habilidad de finca activada El humo te afecta más rápido, ¿vale? Y te hace mucho más daño ¿Vale? Por eso ha sido bastante Bastante desastroso todo lo que ha ocurrido ahí Pero bueno Te digo Más que nada por eso O sea, entiendo que finca no lo sabría O tal Pero lo que ha hecho finca ha sido Activar el cacharro ¿Vale? Lo que ha hecho Que todavía nos hiciera mucho más daño el humo ¿Vale? Ya no solo más daño O sea, más... Sí, bueno Ya no solo que nos hiciera más daño Sino que nos hiciera más rápido el daño Bueno, voy a estar abajo Voy a intentar Bueno, voy a intentar No voy a ir con ellos Creo que tenemos chuveado Vale, siempre intentad Disponernos lo menos posible ¿Vale, gente? ¿Que aquí hay una puerta? Vale, pues hasta que no llegue a la puerta ¿Vale? O hasta que no llegue a la puerta Vamos tranquilamente ¿Vale? Vamos así, tranquilamente Nos cubrimos la cabeza Que es lo más importante Que tenemos en este juego De momento ¿Aquí se puede ir? No, no, sí Ah, pues sí Vale No suele ir para ir nunca Se ha matado, tú Hostia, vaya... Van en equipo, ¿verdad? Yo diría 100% que van en equipo, ¿eh? Eh, pero esta gente sabe jugar, loco Esta gente juega bien, ¿eh? Voy a quedar hasta aquí Tengo que meterme con mi compi Vale, tranquilamente Nos hace falta que pusemos de forma agresiva Vale, lo quitamos Está muy cerca nuestra, ¿vale, gente? Está muy, muy cerca nuestra Vamos a quitar igualmente todo este alambre Te está haciendo muy bien esa Twitch, ¿eh, gente? Te está haciendo muy, muy bien Podemos romper desde aquí Alambre que puedas romper sin exponerte No vale absolutamente para nada, ¿vale, gente? Este, por ejemplo, es algo mejor El de abajo, ¿vale? Vale, acaba de tirar dos granadas Bastante malas, por cierto Porque si tenía pinchos ahí Los acabo de quitar todos, ¿vale? De hecho, si tenía un pincho Bueno, no, me lo acabo de comer justo Dale vida, manolete No le he fallado, tío La trampa está... Vamos a intentar ver Que no haya nadie arriba Justo tenemos una arriba Vale, hay que irse de aquí, gente Porro, perro Oh, qué pena ¿Y el humo? ¿Qué pasa con el humo, gente? ¿What? Ah, se ha caído para abajo Bueno, main Elon, main Se ha caído para abajo el humo On your left Finca, on your left Last of your left Tío, que eres esta Finca, on your left Finca Madre mía Finca, hija Llevo dos horas aquí Para la tándica final Madre mía Así que se hace cantera Se hace cantera Ay, de santo A ver, ya sabéis Coño, que no quiero matar y tal Pero joder Tampoco es que, ¿sabes? Madre mía La verdad que me repario Creo que se ha caído el humo Por abajo, gente Qué mala suerte, ¿no? Porque justo ese humo Tenía que detonar Vale Justo cuando Medio segundo antes De que yo me fuera Por la ventana ¿Para qué? Para que justo al irme No hiciera el ruido de saltar Mejor dicho Al hacer el ruido ese de saltar Se camuflaría con el ruido del humo Pero no No le ha pasado nada Al esto, tío La verdad No sé qué pasa Yo creo que se ha caído para abajo Y se ha bugueado Porque realmente yo nunca he escuchado el humo ¿Sabes? Me ha parecido bastante raro No sé, un poco extraño Pero bueno Seguimos, gente Seguimos Vamos a ver qué es lo que ocurre por aquí De momento no está Bueno El tema de comunicación Literalmente tenemos cero ¿Vale? En el número dos O en el capítulo número dos Sí que tuvimos algo más de comunicación Pero en este caso Nada, nada, nada Es absolutamente nada de nada En ataque no vamos a hacer mucho Vamos a estar simplemente con el montaña Con el montaña ¿Vale? Y luego iremos viendo qué hacer Tenemos más que nada Hacer funciones de support ¿Vale? Para el equipo No jugaremos muy agresivo Y tendremos que no jugar agresivo Aunque igual en defensa Sí que lo vamos a hacer ¿Vale? Tenemos a todos detectados Eh... Vale Ok Vale Pues vamos a tenerme en cuenta Que hay una cabera suelta por ahí Lo malo Que la gente O al menos en este rango La gente no suele saber los mapas ¿Vale? Porque suele ser algo bastante Realmente común Literal, ¿eh? El tema de... No sé El tema de los mapitas Una cabera Si se verse el mapa ¡Uf! Un poco de quise de la verdad Vale Están abajo igualmente Y vamos a intentar entrar todos juntos De hecho me gustaría entrar todos por el mismo lado O sea Me gustaría que entrásemos todos por el mismo lado De hecho vamos a ir Vale ¿Quién era abajo? ¿Tenemos Twitch? No Bueno Tenemos al Maverick Para desinhibir Eh... ¿O voy con finca o no? ¡Wow! Es que viendo lo de antes No entiendo que yo también he fallado balas ¿Eh? Pero bueno Vale Ve Voy a pasarla Vale Bueno Acompañamos Miramos tranquilamente Vale Muy buenas As Esa ahora está arrojando Ah Si no es un As Ah es el Maverick Coño Va cubierto por aquí Esto podemos abrir Uh ya he abierto Madre mía Bastante Bastante Pocho eso eh Bueno Vamos a hacer Como veis Azul está cortado De hecho ellos mismos lo han cortado ¿Qué tenemos que hacer? Humo Para cortarlo en la rotación Lo que vamos a hacer seguramente va a ser plantar aquí De hecho el segundo vamos a hacer justo en esta posición Me voy a poner a plantar Ah bueno perro Lo que tiene que hacer mi compi es cubrirme ¿Vale? La coño que es el Maverick Vale vale Es español Tú el Cervera Ahí está Fallos muy gordos ¿Vale? Nunca cerré este tipo de cosas ¿Vale? Lo que hemos dicho Lo que dijimos en el segundo En el segundo capítulo ¿Vale? ¿Por qué? O sea Esta zona La zona de azules Esta puerta Es muy muy importante En el momento que tú la rompes O mejor dicho En el momento que tú la tienes así La vendes Acabas de perder la ronda ¿Vale? Porque fíjate lo fácil que ha sido Tirar aquí un humo para Bueno ¿La son ping? Gente Que había sacado el smoke Yo pensaba que lo mataba ¿Eh? Mira Let's go Sí, sí, sí Nada Yo creo que este nota Está Es que se supone que es bronce Para mí esto de bronce No me No sé No me ¿Sabes? No me suena Vaya Por lo que he dicho antes El Izan este ¿Era Izan o Ion? No recuerdo quién era La verdad No sé cuál era Era Creo que la Twitch Que estaba abriendo Desde arriba En plan Tío Si voy diciendo literalmente Que la gente no sabe los mapas En este elo ¿Vale? O no debería saberse los mapas Porque aquí se supone Que solo está gente Nivel bajo ¿Vale? Gente que tiene poca experiencia Me suena raro Que incluso sepa Dónde abrir el techo También tiene una cosa Así que si es smurf Lo que sea Si es smurf Lo que sea Como mucho va a ser Plata Plata oro ¿Vale? Tal cual Pero no mucho más Cuando yo me refiero Que aquí hay smurf No me refiero Que haya smurf buenas Sino me refiero Que hay smurf Me han hecho gente Que en su cuenta principal Pues tampoco están caídas ¿Vale? Y pues Se le ve por la forma De momento No estoy viendo absolutamente nada Al menos de momento ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí Para cuando tiren ellos algo A ver si viene algún troncito No va a venir nadie Vamos a reforzar ¿Vale? Lo primero que hay que pensar Nada más esto Vale No sabes el mapa Lo entiendo Ponte a ver las bombas ¿Vale? Ponte a ver Por donde pueden venir De manera De manera más Más normal ¿Vale? ¿De dónde habrá pasado Sapira? ¿Vale? Está liando tú El escopetero Pusiones típicas Esta del balcón Esta Ventana Simplemente para campearla Por la zona de De solarium ¿Vale? Esta zona de aquí Esto es para el tema del sonido Para que esté todo correcto Esto vamos a ponerlo por aquí Por si las moscas Y esta Bueno, esta no se suele A ver, también suelen venir por aquí Pero es bastante más complicado ¿Vale? Porque de normal puede haber Un defensor aquí Otra aquí Es bastante más complicado igualmente Vale, vamos a quedar aquí en punto Vamos a ver Qué es lo que hacen mis compis Eso incluso Podría quedar aquí Vamos a quedarnos Incluso Vamos a podernos ¿Es álibi por allí? Pues la verdad Es que un poco XD, la verdad No sé dónde quedarme, gente Pero no sé dónde quedarme Porque tampoco quiero hacer nada O quiero jugar agresivo Vamos a jugar un poco más agresivo Va Así que ya vamos tarde Si es que os pille el Leon Intentad que os pille Una buena posi ¿Vale? Estamos pegándole al compi Si es que hay un montaña Lo más normal es que detrás Suele haber alguien ¿Vale? De momento no hemos visto a nadie Vamos a cubrir bien todo ¿Se supone que ha roto la ventana? ¿Se supone que alguien ha roto ahí la ventana? O eso se me ha hecho Escuchar Vale, de hecho Aquí sí que vamos a jugar Algo más agresivo ¿Vale? Para la gente tarda un poco de No sé, un poco de A nivel de guía ¿Vale? Un poco más comentado A nivel de cacer y tal Lo he dicho aquí Otra vez Vale, de momento que hay un montaña Y está pulsando el montaña Se supone que alguien va detrás Del montaña, olvídate ¿Vale? Ponte a hacer prefire a la persona Que creas que hay detrás ¿Vale? Aunque no lo hayas visto Por eso se trata de un prefire ¿Vale, gente? Aquí, ya sé que la carrera está aquí ¿Vale? Por eso voy pegueando a esta posición ¿Vale? Porque la persona así viene Viene por esta posición ¿Vale? A través de esta pared ¿Vale? También allí Esto lo tenemos para allí Vamos metiendo esto La escalera En principio nada Vale, dos para tres Acabamos de escuchar esto Vamos a esperar a que salte ¿Vale? Vamos a escuchar Vale Muy buena, compi Lo único que tenemos que hacer Es esperar el sonido ¿Vale? Vale En principio Debería estar fuera Igualmente no me voy a Si está fuera No voy a Arreglarme Este ya me ha visto Lo que vamos a hacer es para adentro ¿Vale? Igualmente tenemos aquí el Sedax Acaba de coger esto Va a tirar así igualmente No, por aquí ya no entra Vale, pues acaba de poner el mismo aquí Vale La ha liado ¿Vale? Van a haber liado En el momento que tira Uno a un lado Y el otro tira un fuego Pues ya sabes que donde está el fuego No va a entrar ¿Vale? Más que nada es un poco de game sense Gente Un poco de pensar ¿Vale? Igualmente esto lo haces aquí Lo haces en otro rango más alto ¿Vale? Eso no tiene por qué ser En este caso tal Pero es algo de lógica Igual que el tema del escudo Ya sabes que siempre hay que explicar Un poco para todos los rangos ¿Vale? Que es algo más complicado Si es algo más complicado Pero tal Que no está pasando absolutamente nada A nivel de toxicidad Para que como si os lo veáis ¿Vale? En este caso Le voy a dar el cobre Pues mira La podría hacer así gente En plan de 10 partidas Y ver que es lo que ocurre ¿Sabes? Porque también es cierto que Vale Vamos a coger una aluni No No era ¿O sí? ¿Qué tenía antes? Aluni ¿Alguien bandit? Va con bandit va Lo ha hecho el compi Bueno en plan Si alguien dice En plan ¿Alguien bandit? En plan ¿Alguien bandit? Pues no hay problema ¿Sabes? Igualmente teniendo un mute y tal Un poco necesario Creo que vamos a ir abajo del todo Creo que iba diciendo Que podría estar guay De justo bajar En la siguiente temporada Que intentaré Es que claro En este no tenía Apenas tiempo Tenía muchas series abiertas Que es lo peor Lo que puedo hacer Es bajar a cobre 5 Y todas esas Las 10 partidas Las 10 primeras partidas De cobre 5 Las 10 las subo ¿Sabes? Porque si no Solo es a ir a ver Como Lo único malo que hay En plan Tío No todas las partidas son Son malas en cobre ¿Sabes? O no en todas Porque es Coño El mute podría ponerlo aquí En verdad Que lo pongan allí Tiene MP5 Bueno Vale Aquí vamos a intentar Vale Vamos a intentar Me lo voy a poner aquí ¿Verdad, compi? Sí Me lo voy a poner aquí ¿Dónde es? Como tal No es buena idea, gente Por si tienes un mute Lo que tienes que hacer Es esta de aquí Y esta de aquí ¿Vale? Pero bueno Más que nada Porque me obliga a mí Si no a dividir Cosas Es decir Él con dos Puede hacer lo mismo Que yo con cuatro ¿Sabes? Tengo que hacer cuatro Encima Bueno Por ahí Vamos a pegar un piñote Vale Eso es una nomad Eso es una Duple kill Vale En principio Me debería haber cargado Al Thermite ¿Vale? Que es el primero Que suele estar por ahí ¿Veis? Aquí voy a haber puesto El mute Esto me está dando Digo Estoy escuchando algo Me dirá esto Fuck you Se ha metido ¿Vale? Vale En principio No Esto está fuera ¿Vale? Tomamos un poco de posición Igualmente No hay que picar ¿Vale, gente? Lo que tenemos que hacer Es aguantar Igualmente Me interesaría perderla ¿Vale? Este tío Va pistola Smoke pistola La madre que te repario A ver No pistola Sí, sí Pistola Sí Pero todo ¿Por qué ha hecho eso El Maverick? ¿Era mala idea? No De hecho Era muy buena idea ¿Vale? Eso suele hacer Para tirar una granada Por ahí ¿Qué pasa? Sí, está diciendo Que no sé qué fuera Estoy que Go out Go out Tampoco me ha dicho Mira, pistola Un smoke pistola Tú Era buena idea Gente Eso que ha hecho El Maverick Pero Bueno Simplemente eso Que es el counter De él ¿Vale? O me han dicho El counter De esa De esa Tras Y también El C4 ¿Vale? Como tal Diré que me he cargado 100% Al que iba a abrir ¿Vale? Porque es el que se suele pegar ahí Más o menos El que suele estar cerca Tal cual, ¿vale? Gente Estos nudos Madre mía Tal cual Vamos Subiendo el rango Que va a ser lo peor Pero bueno Un placer Y nada Nos vemos en el tercer capítulo Perdón En el cuarto capítulo De vida al cobre De que creo que vamos a hacerlo así Gente Algo más natural Que sea más orgánico En este sentido ¿No? Que no sea tan Joder Es que siempre que subo La vida al cobre Siempre son capítulos En los que va a pasar algo 100% ¿Sabes? Siempre son súper tóxicos Y joder Tampoco quiero que la gente vea Que cobre es un pozo Sin alma ¿Sabes? En plan No, tío No es así Mi gente Un placer Nos vemos Adiós Es que no es así Gracias por ver el video.